Madre mía tío, pero cuantos bazookas tiene en la peña tío, que asco de peña nen Te lo juro eh Si viene el Chicken Dinner o no Ah, el Chicken Dinner, el Pug, madre mía No, aquí el Magistral, aquí se viene la Magistral La Magistral de Oro se viene Vale, que la subo a Youtube eh Si ganamos la subo a Youtube Y pongo todos los nombres ahí abajo en la descripción ahí Con las 40 viewers que tengo en Youtube Algo muy gigante Ah, por cierto, yo todavía no me suscrito en Youtube Ahí te lo hago Ok Venga, todo a seguir Vamos a darle Osea que para poner enlaces hay que pedir permiso Hombre Para poner enlaces, claro A ver, te caemos y morimos de la cara Obviamente Para subir a Youtube Un 10 La ultima vez que puso un enlace Madre mía Mi novia lo baneo Pero vamos, eternamente Hombre Hombre, puso un enlace de xvideos Imagínate, ¿sabes? Iba a decir, iba a decir justo eso Que máquina Iba a decir, puso un enlace porja Si, si, es que Que a ver, que por mi yo lo dejaría A mi me da igual, ¿sabes? Pero hay mucha más gente que yo que se, ¿sabes? Que lo mismo, pues que no tienen por qué ver esas cosas No Me refiero a niños, pues, de 8 años, 7, ¿sabes? A ver, que sí, que tienen que verlo, ¿sabes? Digo que no, pero... No, aquí Precisamente Tengo una diga, chicos Dos diga Que me pilla su padre Que lo está viendo aquí, ¿sabes? Y dice, ah, sí Que sigues al stream en este y ponen eso, ¿no? Me he cortado Claro, no, no lo ven más Obviamente No, que no, tío, ¿por qué? Madre mía, yo estoy solo aquí Vosotros por allí Me he matado Bueno, vale Me voy a ayudar a estos chavales Bueno, yo también voy, pero... Estoy en todo el medio, ¿sabes? Se están dando hostias por todos lados, loco ¡Venga, gato! Están adentro, están adentro Madre mía ¡Tú! ¡Aquí hay uno! Está matado ¡Tú! ¿Me bajó de una bala? Hay otro, hay otro, cuidado Estoy ahí donde, estoy ahí donde, chicos ¡Me bajó de una bala! ¡No! Este no tiene nada, ¿o qué? Ellos fueron los que me mataron Vale, a ver Falta... ¿Dónde estás? Yo 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 Aquí, muriéndome No te vayas, no te vayas Lo revivís, wey Desgrada por curiosidad ¿Puedo poner algo? ¿Pero qué quieres poner? ¡Pixel! Si no le das, no lo ves Lo ven ¿Vas a curar, vale, chicos? Yo no No la liguéis mucho ¡Ah, toma, Demax! ¡Toma! ¡Demax! ¡Toma! ¡Demax! 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 No, no, es broma, es broma, curate, vamos a esperar, vamos a esperar Yo espero, yo espero, chicos Venga, vamos Ojo, tú Ojo, ¿dónde vas? Vamos a la marca, ¿no? Con las ramitas El volador Chicos, no serás este ninja, ¿no? Míralo, míralo, jajaja, puto loco ¿Dónde están? Retirad, listo Lo veo, lo veo Se ha llevado unas cuantas, se ha llevado unas cuantas Le queda, le queda, wow, 60 de vida tiene que tener el pavo Yo no tengo muchas manas, eh Joder, tío, ¿dónde está? Bien, uno guardo Ya está todo Bien, chicos, bien, bien, bien Buena, 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 buena Chicas ni, la gente Uy, tiene el escarga Ojo, oh, premio ¿Escar qué? Sí, tú, tiene el escarga en el sobre Sí, ¿no? ¿Me tienes una escarga en el sobre? Yo tengo una escarga, eh Yo tengo un seto, eh, yo tengo un seto Bueno, ahora no es la que tomen Mentira, mentira Tú, nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Sí, sí, ahorros tú Ojo, ojo Venga, che, que también sube bien Vaya, ya no ¿Qué? ¿Me estoy cagado aquí? Puto loco Así, ¿por qué? No, no, no Cuando vas a entender que es sarcasmo Si no escucho tu voz, no lo puedo saber Madre mía Eso también es verdad, eh Cuando uno habla con sarcasmo No me cuesta al chaval este Hombre, pero... ¡Uy, tú, tú, tú! Andrés, Andrés, ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ya Tú, 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 tú Ven Salta, salta, salta No, a bailar Ah, no, no, no Que tiene... Ah, no, pero eso no huela, tío Con eso se puede volar, tío Es con los... Mira, mira, mira ¡Aaah! Es con los cohetes No, con eso A ver, puedes Pero no llegan muy lejos Ah, ¿sí? ¿Se puede también? Sí, sí, sí Lo pasa que no llegan muy lejos Hace como una cosa rara, ¿sabes? Tengo saltadera, ¿sabes? Y yo también Pues... La utilizamos para pasar la balsa Vamos para arriba Sí, la balsa esta Para no pasar por el medio Y no dar la vuelta Así vamos al otro lado Y ya está Sudo para arriba Dale, dale Que tú también, Andrés Jugabas con unos colegas Que vaya tela, ¿eh? ¡Eh! Cuidado Ahí, ahí, ahí Bueno, había uno Había uno que... Madre mía Que bueno No son muy buenos Pero son buena gente No, había uno que era simpático Pero el otro era un máquina ¿Sabes? Uno simpático Vamos, no tengo Que la ponga a saltadera No tengo saltadera Me la roba Vamos a volar A volar Vale, hay gente por ahí, ¿no? Tirando, tirando Mira, están aquí Vamos a por estos Vamos detrás suyo Nos han visto ¿Cuál es? Nos han visto Nos han visto ¿Cuál es? Bien, ¿eh? He matado a uno Son malísimos No, 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 no Ha muerto, ha muerto Uno Sí, el otro me ha matado Aquí hay otro Hay más Hay más peña Ojo Con lo que me ha dado Uy, acá hay gente Voy ¡Boom! ¿Hasta conmigo? Petó, ¿eh? Ha petado Sí, sí Y tanto que petó ¡Eh! Tengo el lanzacuete Tengo el lanzacuete Estoy emocionado Hostia, tú Vaya construcción habéis hecho Para volar hasta aquí Mira, mira Hay un barrera aquí Voy a tirar la construcción Porque si no La peña Lo mismo la usa Mira, pillarás esto Y ir full-spoor Es que pídate eso Eh, tienen No llega No llega la bala, tío No llega No llegan Que no llegan las balas No llegan las balas Es que Dime No, si tengo Si tengo Me voy a poner otra cosa Claro Ponte loca Ahora A la hora Ya está Sí, es que estaba Cegado con eso Y tanto Bueno, a ver No, dámelo 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 Ahora te jodes Vale, pues me jodo Pues me jodo Me jodo y me lo tomo Ok, ya está tardando Cuéntame más El PP da asco Ya, sí, hao Chao ¿Tenéis balas de sobra, amigos, o qué? Eh, toma, ¿quieres esto? Eh, no, no tengo balas de sobra Balas, quiero balas Eh, ¿tienen balas, chicas? Bien No Bien No es que yo ve pidiendo balas Durante todo este lato Toma, 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 Andrés Ahora te va a dar balas, chicas No, no Me da balas buenas Eh, misiles Misiles Misiles, misiles Toma, no, no tengo Y te, salta No tengo, no tengo Y te, te quedé quieto Madre mía, ¿me quieres hacer volar? Pero que me voy a morir Hacia la montaña Tres Dos Uno Ya, salta Muy buena esa, eh Que descoordinación, amigo Muy buena Se ha quitado toda la vida, ¿no, el loco? Bueno, yo cuento ¿Se ha quitado toda la vida, o qué? ¿Pero yo cuento? La última Madre mía Mira, mira No te acerque ahí No quieras Pero que haces, nen Mira, 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 mira Eres malísimo Buen equipo, amigos Lo estáis haciendo muy bien Malísimo Te lo parís bien Te lo parís bien Digo, ¿cuándo nos apuntamos para tornar? Yo creo que para la próxima Vaya famoso que Toma, anda Toma, ponte eso tú que Toma, anda, anda Dame el lanzacohetes a mí Damelo, por favor Damelo Suelta el lanzacohetes Suéltalo Que sí, que lo sueltes Pero que no sabes utilizarlo Míralo Madre mía ¡Que sea buenísimo! ¡Pues joder! Darme más dao La verdad es que darme más dao Pero consiste en que no me diera, ¿sabes? ¡Qué loco! ¡Leri! Toma, tengo esto para ti Sí, un lanzacohetes, ¿no? No, no lo hagas granada Pero bueno, si no lo quieres No, no hagas nada No Quedan 29 En el culo se te mueve Sí ¡Ah! ¡Ah! El buen humor, chicos Estáis flipando Chistesintosos.com Aquí siempre Chistes malos Es lo que tiene este canal Vamos a ver Ahora no va a haber nadie, ¿no? Vale, pues Veo, veo, veo un tomate Pero nunca subas así, loco Tienes que subir por la pared, ¿sabes? Ya, ya Lo he intentado Pero no llegamos así Así que da igual Mira, ahí hay peña Seguro ¿Dónde? Ah, sí, le estoy viendo ahí Ya estamos jodidos No se han visto, ¿eh? Chicos Yo no tengo materiales Buenas Me ha gustado Bien Le voy a meter a ese, ¿eh? ¡Ay! Que se ha ido Se ha escondido justamente Cuando le voy a meter El pavo Pero no será pro, ¿no? Puede ser realmente Vale, aquí estamos jodidos Es que no me mola ¡Uy! Pero no te quedes quieto así, loco Madre mía No, no está mirando No está mirando Está mirando El tomate no está mirando ¿El tomate? Ahora no Sí, sí, el tomate está mirando Un radar Vamos al drop Vamos al drop Está aquí en 30 En 30 Joder, tío Pero está lejísimo, loco Uy, el líquido de la torre de 120 Está asomado y quieto Y tú le estás disparando al de 105 Tengo ¡Uf! Casi, casi, casi le doy ¡Uy! Y quería ir a por el colega Quería ir a por el colega y... Pero al final no Levi, vamos al drop Que no, que está muy lejos, loco ¡Uh! Vaya Que te vaya bien Que te vas tú ¡Al drop! Pero que no vaya Mira lo que se va Quiere marcar a ese chaval Pero no sabe la polla que va a comer Se pira No, no, que no escucho nada No, no, que no escucho nada No, no, que no escucho nada ¿De la que veres? El culo de la inco ¡Ah! ¡Ojo! El culo de la inco El culo de la inco Tú que tienes que venir para aquí, ¿eh? Loco Tío, tengo balas, ¿eh? Gracias por ese follow, Luis Muchas gracias Y Luis en su marina Otro infectado más ¡Eh! Tengo saltadera Pues salta, salta ¿Quieres que vayamos a por ellos? Estoy saltando Estoy saltando Yo balas de Franco no tengo más Así que Como no vayamos a por ellos Yo tengo 51 Tengo 51 Toma, te doy la mitad Ah, vale Dame un par Pero igualmente terminamos que ir a por ellos, ¿sabes? Vamos, va Me da igual Vea Hay que morir de algo Levi Que yo tengo saltadera Espérate Yo, yo también tengo saltadera ¿Qué quieres que hagamos? No, pero no gaste más balas de esas, tío Ya está, ya está, ya está Estaba intentando ver si es algo Pero ¿por qué no se gira esta mierda? Tú, se están yendo Se están peleando con otros Ah, no Sí, sí Les he visto Vale, los veo ¿Ellos están fuera? ¿O están adentro? Y no sé ¿El árbol? Claro El árbol este me molesta Rompelo Deberíamos Vale, veo a uno Allá arriba F**k Me he caído Mierda, el árbol Se lo dijiste que lo rompieron, ¿no? Era lo último, lo único que me cubría a mí Lo dijiste, deberíamos romperlo Sí, sí, que está bien Está bien No pasa nada Un drop Acá al lado ¡Uy! Asoma otra vez Asoma, asoma ¡Ay! Asoma ¡Uf! 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 Al otro Que le meto al otro Le da uno Uno caído Quedan dos En la torre de la izquierda, ¿vale? Ok, ok La de la izquierda ¡Uf! ¡Mierda! Yo es que no tengo muchas balas, no sé si irá por ellos o qué? No, les tiro la torre con la minigun Ok, dale Voy a poner aquí para ir a russearlos, si queréis Se ha tirado uno, eh? He puesto la lanzadera Otro caído Bien, yo estoy russeando, eh? Hay otro caído, eh? Ok Osea, había uno en la izquierda Tienen que tener poca vida, no es el que se hayan curado Vale, hay otro caído Otro, buena, buena, buena Espera, que tiramos eso, tíralo, tíralo Me están jodiendo, eh, chicos Tira, tira, no construyas, tira eso Vale, falta la otra Vale, se caen, se caen Oh, me disparan Gente, hay dos tíos aquí, eh? Me reventan Max hijo, márcatelo, hombre No, mierda, me he quedado sin balas Vale Que buena Que buena Buena Bien, chicos, bien, bien Vaya cariño, que cosa estoy haciendo, no? Eh, pues, no se cuantos quedan, pero... Si, si, claro Lo revivo, o que? Si, si, claro Lo revivo, o que dice el cabrón Que va a venir el gas Yo dejé un bidone Yo dejé un bidone Si, si, yo... Lo tengo yo, lo tengo yo Toma En... en... en nuestra base En nuestra base? Que hacen ahí en nuestra base? Hay que matarlos Necesito balas, tío Necesito balas, tío Aquí hay cartón En nuestra base? Si, madera Uno lo llaman cartón, otro lo llaman madera Vaya pues No soy yo mucho de cartón No te gusta el cartón? Yo no he escuchado a nadie llamarlo cartón Están en nuestra base Es el problema de mi dislexia, tío Están en nuestra base, coño Pues vamos? Ahí tengo lanzaderas, sabes? Están ya en nuestra base, están posicionados, están posicionados, no vayan Que si... Ah, si, si, le peo Levi Que si... ha caído uno, no? Pero vamos por lo menos a la soltadera, no? Si, hay lanzadera allí Ahí está, mira, y pone una ventana, son noobs Si pone una ventana, son noobs Si pone una ventana son noobs, loco Se ha caído Mira, mira la lanzadera Se lanza, eh, se lanza, eh, chicos Y yo tampoco le he dado, eh, volando Me cago en la puta Le voy a meter un snipazo O no Si, ha muerto, pero no he sido yo La fibra óptica O no Están allí, eh, los que quedan Quedan tres y están allí ¿Vamos volando o qué? No, espera, espera, espera Que no tengo vida Pues no Esos son buenos, eh Son buencillos Colocan bien las barreras y todo Como yo, no? Igualito 100% igual Eh, tienen balas de ventana Ostia, ya no podemos rushearlos Pero bueno, tenemos posición No podemos rushearlos, pero tenemos posición ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Vale Joder, chaval Madre mía, me han jodido toda la vida, tío ¿Tres balas de sobra? No ¿Tres balas de sobra? Me voy a cagar en... madre Oh, me han dado Vale Vale A mí me puedes revivir, eh Madre mía, tío Pero cuantos bazookas tiene en la peña, tío Qué asco de peña, nen Te lo juro, eh Que viene en rusheando y todo Uno Uno muerto, uno muerto Tío, no puede ser, de verdad, eh Estoy flipando, tío Uno ha bajado, uno ha bajado, uno ha bajado Eh, dispara a través de la perilla con tu Vamos, coño Si, amigos De nada por el carro, eh De nada, tío He tenido que entrar yo Para que ganaseis una partida ¿Cuántos habéis matado cada uno, chicos? Yo, por lo menos cinco Cinco ¿Qué más? Tres, cinco, tres, ocho, dieciséis ¿Qué más? Ya está ¿Y Kirito? ¿Se ha oído? No 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 No